hola qué tal una vez más bienvenidos y bienvenidos sean todos ustedes a un vídeo más de este canal miren hay excelentes noticias buenísimas noticias principalmente porque hablaremos sobre este nuevo apoyo que beneficiará a miles de adultos mayores miles de adultos mayores sí espero que esta información sea de utilidad para ti sabemos que se ha hablado una nueva pensión de un nuevo apoyo y aquí queremos compartir de todos estos detalles sí ya que como ustedes lo saben habrá cambio de gobierno habrá cambio de gobierno pero la cuarta transformación continua continúa la cuarta transformación mejor llamado como el segundo piso de la cuarta transformación así que hay excelentes noticias porque la verdad con la continuidad de la cuarta transformación hay programas que van a continuar de hecho habrá cambios y cambios muy positivos uno de los puntos muy importantes tan esperado y principalmente que beneficiará solamente a mujeres solamente mujeres es todas aquellas que tengan 60 años bueno principalmente mira si tú ya cumpliste tus 60 años este año o el año pasado o tienes 61 ahorita y 62 63 64 déjame decirte que hay muy buenas noticias para ti porque habrá una nueva pensión un nuevo apoyo que va a beneficiar a mujeres de esta edad si siempre y cuando todavía no tenga 65 años si tú cumpliste 62 el año pasado y vas a cumplir 63 el año que viene en el 2025 esta noticia es para ti si recuerda este apoyo aplica hasta los 64 años ok muy bien en sus propuestas de reformas la futura presidenta claudia shenbaum pardo busca que algunas mujeres reciban un ingreso extra por medio de un apoyo si esto es lo que se sabe esto es lo que ya debes ir tomando en cuenta porque la futura presidenta claudia shenbaum pardo ya conocer la redacción de tres reformas que podrían entrar en aprobación durante su mandato una en especial es para el artículo 4 sobre las pensiones actualmente este artículo dice las personas de 68 años tienen derecho a recibir por parte del estado una pensión no contributiva en términos que fije la ley y en el caso de las y los indígenas o afroamericanos esta prestación se otorgará a partir de los 65 años de edad la reforma propuesta no sólo baja la edad general sino que contempla un beneficio adicional para las mujeres las personas mayores de 65 años tienen derecho a recibir por parte del estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley indica la reforma asimismo las mujeres mayores de 60 años y hasta 64 tendrán derecho a recibir una pensión no contributiva equivalente al menos a la mitad de la pensión establecida en el párrafo anterior que en este caso es la pensión de 65 años y más ahora de cuánto dinero estaríamos hablando de este apoyo de la pensión universal para las mujeres de 60 a 64 años y es que sinceramente ya es oficial con este programa social del gobierno de méxico el cual entraría en vigor a partir del 2025 las beneficiarias recibirán la mitad del recurso que se otorgan las pensiones que se entregan actualmente la presidenta electa aseguró que la pensión universal para mujeres de 60 a 64 años se encuentran en estos momentos en el punto número 17 de sus 100 pasos para la transformación y aunque esta iniciativa deberá ser aprobada por el congreso lo más probable es que sea concretada al inicio de su administración asimismo destacó que el 31.6 por ciento de las mujeres mayores de 60 años habitantes de nuestro país tan bonito que es méxico se encuentran en situación de pobreza en tanto que más de medio millón de adultas mayores mexicanas no saben leer ni inscribirte imagínense pero con este apoyo que la de shinbaum implementó y que va a iniciar para el año 2025 muchas mujeres van a tener un apoyo un apoyo bimestral cada dos meses van a estar recibiendo tres mil pesos o sea mil quinientos pesos por mes que no están nada mal verdad así que espero que esta información de utilidad para ustedes no olviden suscribirse este canal este apoyo es para el 2025 si se enteran por algún otro medio de comunicación no escuchan que esto va a iniciar pronto en ese año 2024 la respuesta o eso es falso ok este apoyo inicia para el 2025 no inicia este año entonces toda mujer con 60 61 62 63 y 64 años podrá solicitarlo nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto